El señor Miguel Mejía, un no vidente implicado en el fraude del pasado primero de mayo en la Lotería Nacional, admitió que nunca sacó un bolo en dicho sorteo y que le ofrecieron 800 mil pesos, los cuales luego decidió no cobrar. Fui víctima de... me buscaron por ser dique hábil, preciso, etcétera, para un sorteo extraordinario para transmitirlo fuera del país, para vender fuera del país. Después de un tiempo que me doy cuenta que estaba involucrado en eso, prácticamente ya sin poder salir, no sabía qué hacer, continué con dolor de mi alma, pero continué. Yo prácticamente no conozco, porque ahí prácticamente se hablaba del señor y vaina, vaina que me entiendes. Incluso me trajeron un dinero después de eso y lo entregué. ¿Qué cantidad de dinero le entregaron? Me trajeron 800. ¿800 mil? Sí. ¿No le dieron un millón? Mejía, quien ha sido interrogado en dos ocasiones, fue entrevistado esta mañana en el programa El Sol de la Mañana.